Mi nombre es Mary Stuart. Mi profesión es artista plástica y estoy dedicada a hacer pintura, piezas de arte, escultura. Se llama serpientes y escaleras. Yo trabajo mucho con alambre, entonces yo ya tenía ese material y lo tenía ya como una bola. Se me ocurrió de que hacer algo con culebras y escaleras porque todo es negro porque luce bien contra el fondo, ¿no? De la culatura. Lo que a mí me gustó es que tiene todo que ver con la suerte y así es el dinero mucho, así es la vida que vivimos, que te va por arriba, te va por abajo y son juegos grandes. Y toda esa representación de ese juego, de la suerte, por mí tiene mucho que ver con el dinero. Porque todo, como la bolsa y todo, la gente juega con cantidades industriales de dinero y les va bien o les va mal. Y ese es lo que ese juego, ese juego quiere jugar eso, no es lo que quiere decir cómo te subes o te bajas. Entonces aquí estoy usando las culebritas de bule, las escaleras de madera y el alambre, pues es el alambre esto que se usa en las construcciones de edificios, pero es muy fácil de manipular. Entonces ese alambre era padre porque así pudo meter las cosas, ¿no? Y dónde pegarlos, porque al principio pensé colgados o con un palito de plástico para sostenerlos, pero funcionó muy bien así. Y no más por mirar mi estudio y mi brinco, esa idea, ¿no? No. 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 No.